Durante los últimos días, personal del Departamento de la Familia, así como cuidadores en hogares de adultos mayores, han recibido adiestramiento para poder detectar los síntomas de depresión en la población, luego que se registrara un aumento en el número de suicidios y problemas relacionados con la depresión tras el paso del huracán. Bueno, nosotros, obviamente, esta es la primera oportunidad, ¿verdad?, de poner en acción lo que están aprendiendo. Vamos a estar desarrollando otros proyectos, pero mientras tanto, a través de nuestras escuelas de la comunidad, estamos llegando a las comunidades, estamos impactando y estamos llevando cómo tú trabajar con los estresores para evitar situaciones mayores. A la isla llegó el doctor Dimitri Kioses, un experto en crisis del Instituto de Medicina de la Universidad de Cornell, en la Gran Manzana. ¿Por qué querías venir y ayudar? Creo que es nuestra responsabilidad tratar de ayudar a las personas que han ido a este tiempo difícil y es mi placer y un honor estar aquí. Los talleres fueron libres de costo y brindaron a los participantes nuevas estrategias para identificar las señales de alerta y evitar suicidios. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 24-7. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!